En Medellín hoy más de 500 personas marcharon contra el maltrato animal. Los defensores de los animales asistieron con pancartas, con mensajes que rechazaban las prácticas que involucran a seres vivos. Muchos asistieron con sus mascotas. Durante el recorrido que salió desde la Macarena, se escucharon frases como Somos la voz de los que no tienen voz. Por sexto año consecutivo, los defensores de animales y habitantes se movilizaron por las calles de Medellín para aclamar por la protección animal.